De hecho que por lo menos hay una de esas figuras en las que estamos interesados que está participando en uno de los equipos o va a participar en uno de los equipos de Liga de Ascenso. Pero bueno, el tiempo nos dirá, esperamos que pronto podamos definir y sí, sí hemos puesto la atención en los equipos de Liga de Ascenso y sí hay por lo menos un muchacho de uno de esos equipos de Liga de Ascenso que nos interesa.